Crimen por crimen, pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua por sus mentiras a Yara. ¡Basta! ¡Defente, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? ¡Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl! ¡Viva libertad! ¡Oh! No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado, he aprendido, he hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Dani se vaya. ¡No soy un monstruo, Diego! Tendrá una oportunidad. ¡No soy un monstruo! ¡Tengo que salir de aquí, carajo! ¡Sigue caminando, Dani! ¡No! ¿Qué sentido tiene esto? ¡Suscríbete! No, no de esta forma. Búscame en la escuela para los perdidos de esperanza. Creo que conoces el lugar. Podría decirse que sí. Voy para allá. Dani, asegúrate de estar solo, sin Juan. Esto es entre tú y yo. ¡Juan, nos engañaron! Castillo estaba esperando. Él y su maldito general trataron de matarme. Me alegra que estés a salvo. Dani, debo preguntarte. ¿Les dijiste algo? Ni una puta palabra. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. El chico, Diego. Él me salvó. ¿Qué? Mató a tiros al general de Antón. ¿El perro viejo? ¡Venga! Esto es bueno. Muy bueno. Es como una tremenda jugada de ajedrez galáctico, Dani. ¿Al carajo con tu ajedrez galáctico, Juan? ¡Me arrancaron las muelas! Me pasó lo mismo en el Congo. Excepto que me la saqué yo solo. Mástica con los del frente, como los conejos. Y, Juan, que Clara no se entere de esto, por favor. Nos engañaron. Eso es lo único que necesitas saber. Clara ya tiene demasiados problemas y a ti casi te hacen pedazos. Gracias. Vale. Es hora de dar un paseo. Trae para acá mi coche. Trae para acá. Tiene toda la pinta de que este es el final. Tiene toda la pinta de que este es el final. Lo siento. Lo siento. Dos kilómetros. Lo mejor es que este no es mío. Ah, no, 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 no es un puesto. Sí, el puesto sí que es mío, el puesto sí que es mío, el punto de control. No, 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 no. No, 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 no. Que mal huele esto. La escuela para los perdidos de esperanza. El origen, ¿no, Clara? Más malos recuerdos que buenos. Eh, blanco y negro. Vale, es el pasado. Y luego voy a derrotar a Castillo. Ven conmigo. ¿No crees que pueda hacerlo? Lo he visto, Talia. Lo he soñado. Mi mamá solía decirme... Deja los sueños para los yaranos ricos y de piel clara. Nosotros no soñamos. Sobrevivimos. No vas a liberar a Yara matando a Castillo, niña rica. Tienes que convencer a Yara de querer ser libre. Por todos. Clara. Clara. ¿Quieres decirme por qué me trajiste de vuelta a mi antiguo orfanato? Está perdiendo, Dani. Pronto marcharemos al Capitolio. Y ahora, Castillo quiere una reunión. Es broma, ¿verdad? Quiero saber qué piensas. Ya han estado frente a frente. Creo que Castillo siempre está dos pasos adelante. Y no se detendrá hasta que le pongamos una bala en la cabeza. ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable de que había un Castillo en ese hotel. Solo que era el equivocado. Dejaste vivir a su hijo. Y Castillo te liberó de una sentencia de muerte. La cosa es, Dani. Que tenías razón. Si Yara tendrá un futuro, su gente y la nuestra tendrán que coexistir. El punto nunca fue matar a Castillo. Era liberar a Yara. Para todos. Tú ya te habías decidido, ¿no es cierto? Yara necesita un líder, Clara. No un mártir. Viva libertad, Dani. Ok. Ok, 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 ok. 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 Ok, ok. 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 Ok.